A ver, hay un video de clips. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. ¿Por qué no? Autodestrucción. Dígase a explotar a la wea. Mira que joteamos. ¡Alexa! Yo también me puse así cuando lo descubrí. Alexa, activa modo autodestrucción. Tarea inició la secuencia de autodestrucción. Solo si me aseguras que la vas a cancelar en... Haciendo en... Tres... Dos... Ajá. Uno. Mira nomás. Solo lo tuviste. ¿Te caché? Ah, pero el palco también hace así. O sea, voy a ver. No es que yo no quiero pegar ahora. Dale, ahí. Me jugamos bien. ¡Hijo de puta! ¿Ves como ella jugaba? Mira, ¿al ping o la chuleta? Mira, ¿el taxi? ¡No! 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 ¡A mí me está bien! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Mari! ¿Qué es eso? ¡Aguien le ganó, weón! No le puede. ¡Ay! ¡Qué aliquilé! Para la velada del año. Tengo miedo de que haya mucha violencia. Este clip... Bueno, creo que lo puedo ver. Yo ya lo vi en Twitter. Vean, vean. Dos minutos. ¡Mami! ¡Me caí! Aquí el pedo, Chad, no es solamente el tremendo vergaso que se acaba de dar esta mujer. Que literalmente esa habitación ahorita está llena de agua y muy probablemente ahí tenga su PC. Es que en verdad, o sea, fuera de mamada y fuera de si te gustan o no, los... ¿Cómo se llama esto? Los hot tub... Los hot tub eran peligrosos. La verdad. Los hot tub ya no solamente era un contenido ahí que tú podías o no gustarte. Era contenido peligroso. Podrían pasar muchas cosas en un hot tub. Muchísimo. whose soul gives your autos and a... Eh, estábamos... Madre mía. Madre. ¡Culpa de Jackie! No, tío. ¡Puta madre, Jackie! Pero bueno, sí, también. ¿Para ir a personalidad? ¿Pero qué son estos directos? Es que... Es que... Yo no entiendo. Que no tomaba bien las pastillas al horario y no sana. Y por eso se ampliaba. Pero en la uni ya sé por qué. Me pasó por pendeja, la verdad. Pero ahorita me dije ¡No! Y de hecho me invitaron a chupar ayer y yo dije ¡Si fuera verga, sí! Pero eso no. No es cierto, chata. No es cierto. O sea, les dije que no. Les dije que no. Les dije que no. Ok. Ok, vamos. Vamos. ¿Qué coño hace? No puede ser cierto. No puede ser cierto. Espérate. No puede ser cierto. Mira, entre esto y emborrachar al perro prefiero que haga esto. La verdad. Espera, no puedo usar mis manos, pero... ¿Cómo doy mi pie a mi boca sin ayudar? ¡Coño, es cierto! ¡No tengo subs! ¡Se acabó! ¡Es el fin! ¡Estoy jodido! ¡No! Me despido, amigos. Se acabó mi carrera como streamer. Bueno, ya estuvo bien. Veinte dólares. Le costó todo. No se habla de Bruton. No, no, no. Hola, Juan. Ya nueve meses. Un saludito. Es bien rara la manera de operar de... de este lado del mundo, ¿sabes? O sea, se acaba de partir la madre a alguien. La neta, yo pienso que en cualquier país de Latinoamérica yo creo que te acercas y le preguntas ¿Estás bien? Por lo menos. O sea, por lo menos eso. Te acercas y le preguntas ¿Oye, estás bien? Solamente eso. Ya ayudarle o... o... o decirle cualquier otra cosa creo ya depende de con quién te topes. Pero aquí literalmente fue como... se parte de su madre y continúo mi camino. Pobrecito, se ve que está caminando jodido. Pobrecito. Sí, se ve que le dolió un vergo. Ah, la verga. Está caminando como así... así. Hola, Juan. Ayer me había donado a Ed y me dijo que me hicieron falsos cara desanimada. Ánimo. ¿Qué es esta casa, loco? Hola, Juan. Gracias a Tortilla comencé a seguirte y me da gusto haberlo hecho porque me divierto mucho. literalmente abriendo y me divertí en el juego del calamar. Dios mío. Se mueve. Ok, el típico clip de los coches que van a ser unos arrancones y uno muere, explota, choca o algo. ¿Le va a proponer matrimonio? Vamos, baby. Ojo. Es la primera vez que pasa algo que no sea un accidente en estos clips. ¡Vamos! 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 Se va para atrás Este canal literalmente alguien se cae rompe algo stonks Se va para atrás La va a tratar de agarrar se va para atrás No me jodas que ese es el clip No me jodas que ese es el clip No me jodas que ese es el clip Ese fue el clip Ese fue el clip O sea Ay Se me cayó Clip del año Esland Ahí te va Amigos No sé de dónde sea esta mujer pero estaba para los Esland directamente Ya no hay competencia Lo siento Jagger Lo siento Chocas Ninguna cosa que hagan este año Logrará igualar el tremendo clip de esta mujer No importa lo que hagan Así se peleen en la velada con un oso No importa lo que hagan Este es el clip del año y se acabó Que bonito Ahora si te araña Aquí cambia el clip a algo terrible A mí cuando el gato no lo conozco ni es de nadie que yo conozca o algo así la verdad me da miedo ¿Sabes? Cuando no sé cómo actúa el gato a mí me da miedo acercarme Le tengo un poquito más de miedo a los gatos que a los perros Estos son los que cantan chido Qué raro instrumento es este Está poca madre Funciona como por vibraciones No sé Es muy raro Estar yuki momento ¿Por qué? Porque se puede poner un Estar yuki momento Asi Y Assiste T ¡Suscríbete!